Este es uno de los contenedores equipado con vehículos ligeros, furgonetas y materiales de construcción prefabricados que sale de Puerto Príncipe en Haití rumbo a Mali para apoyar a la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, Minusma. Cerca de 100 containers como este, además de 300 contenedores marítimos, se dirigen hacia el país africano, que vive una de las mayores crisis tras el golpe de estado de 2012 y recién salido de una guerra que enfrentó a fuerzas regulares contra grupos rebeldes y radicales islámicos en el norte. Tenemos ingeniería, suministro médico, CITS, el transporte, todos ellos cuentan con el equipo que se ha enviado a Mali, así como cinco secciones de ayuda con propietarios de la carga y dos secciones encargados de la coordinación con nosotros a la cabeza, dijo Klaus Silner, oficial de control de movimiento de Minusta. Hace dos meses comenzaron las labores de transferencia ante la necesidad de que la ONU hiciera presencia en Mali. Minusma empezó sus operaciones en julio y ya ha recibido un kit de equipos y soporte desde el Centro de Logística de las Naciones Unidas en Brindisi, Italia, y las misiones del organismo en Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Liberia. Sobre todo en apoyo a la misión desde el servicio a la parte integral, contamos con un equipo de control de movimiento, un centro de coordinación, disponemos de la logística conjunta y luego de los gestores activos. Un esfuerzo conjunto para transportar todo el material que ha contado con equipos utilizados en la misión del organismo internacional en Haití. Fue todo un reto, pero también interesante. Fue una muy buena experiencia. Espero que las lecciones aprendidas de este movimiento sean compartidas con las otras misiones. Uno de los buques salió de Haití a principios de agosto y ahora está en Dakar, donde los equipos serán transportados por carretera o tren para llegar a la capital maliense Bamako, donde todo será distribuido en el país a partir del mes de septiembre.